presa, el desayunito te ve así es Maggi yo me quedo muy sorprendido verte, ya que te sentía casi difunta y hoy te veo más activa que nunca, difunta pero lo que a mi la mamá también hace más fuerte Maggi lo sabe vamos a brindar por eso dale ahí, dale mango con mi estimerativo para que la defensa nunca me baje así es, bueno Maggi cuéntame, que ha sucedido en estos meses que hemos estado fuera de Desayunito TV lo cual muchas personas han preguntado pero que es lo que va a pasar con Desayunito TV, que ustedes no se van a activar que es lo que yo sé que si yo no la boca me va a perder el alma por eso yo se lo dejo a la sorpresa ya que se está creando un estudio especialmente para Desayunito y Tromit y Europa TV así es pros DJ Maggi como los tiempos un bien natural yo lo mismo encendido y hoy en día lo que le debo es vitamina tú sabes Maggi que con respecto a lo sucedido de hace como tres semanas tú sabes que nos dio el corona no solo a mí nos dio a mi mamá nuestra madre pero hubo varias confusiones en eso hay yo pensaba que fui víctima de dicho bicho pero con la gracia de papá dios no resulté estado negativo pero viví los mismos síntomas que ustedes vivieron yo tuve una inflamación lo que es en amíndolas y eso me tiene ya como dos semanas judío hoy gracias a dios puedo llorar un poco pero siento todavía aquí siento como una molestia todavía pero gracias a dios no tengo ningún tipo no he sido contagiado de ningún tipo de bacteria o de virus pero yo no es como si yo hubiese tenido porque lo sufrí con ustedes juntos mayo tú sabes que yo yo te dije a ti luego de que se armó un habladero que no era necesario pero como muchas personas saben cómo buscar tu punto debe y hacer que tú explote en eso somos muy diferentes yo quería contar mi propia historia cómo yo viví mi experiencia con el bicho lo que pasó es que que ahí le llamaron una vez mira se está se está diciendo por ahí no me lo digan directo si no está diciendo por ahí yo debería hacerlo público porque como yo hablé tanto que en aquel tiempo sobre el covid y no y no y no hablaba que la familia estaba contagiada yo no entiendo nada realmente porque no es un delito tener covid no es un delito es así simplemente la situación de lo que pasa yo recuerdo que cuando nosotros calentamos las redes nosotros tampoco dimos nombre nosotros decíamos hay tres más dominicanos contagiados y nunca nos volvamos de nadie sino con una forma muy pero muy serio no es eso simplemente que cuando empezó en aquel tiempo ese caso muchos querían quedarse callados y no decir nada porque cuando a mí me llamaron y me dijeron Raquel está pasando de ti esto pasó de ti esto por favor no digas nada y de cómo yo no voy a decir nada si yo tengo un negocio donde van muchas personas y todas esas personas estuvieran anoche en mi negocio y cómo no le voy a informar y por eso me motivé a informar a la gente sin nombre todo está en YouTube todo está en Facebook pero te digo con respecto a eso con respecto a si te puedo decir algo muy claro yo me he dado cuenta que las personas son muy ignorantes muy no solamente aquellas me dijeron esas palabras y otros me siguen diciendo el dominicano cuando tiene tiene o viene el contacto con el COVID y el otro dice oye yo no quiero que tú publique eso yo pienso que si Dios cuando mandó a Cristo le hubiese dicho no diga que tú eres hijo mío el mundo no hubiese cambiado claro me entiendes yo pienso que dar el mensaje es no es aportar para que los que están sanos se puedan puedan abrir más conciencia cuidarse mejor eso es lo que yo pienso tú me entiendes y yo siempre lo dije que si yo tengo COVID yo no voy a sepulto yo no tengo ningún problema yo lo hice lamentando el caso no fui contagiado Santiago tuvo mi casa ese porque estaba hablando de mí de que yo soñaba con tener COVID ay que pique cogí yo sabes que Mayu lo que pasa es que en aquel tiempo se debió hacer el público porque muchas personas que estaban contagiadas y seguían visitando hogares de otros familiares no querían decir nada como pasó el caso ahora para que veas esa persona sin saber viaja de un país a otro estamos en la familia reunida y que pasó nos contagiamos una parte de la familia que gracias a Dios también habían niños y no fueron contagiados ahora me pregunto yo si yo no he contagiado a nadie si lo que estábamos ahí somos familia ¿por qué tengo yo que publicar en Facebook? señores estoy contagiada cuídense yo en privado llamé a todo con el que yo tuve contacto que fueron a mis familiares a un amigo que estuvo ese día ahí se lo llamé y a mis amistades ¿comprendo? es muy diferente el caso que pasó aquella vez cuando se contagiaron muchos y querían seguir contagiando y no decían nada y yo por obligación a tener un negocio lo hice público y lo diré frente a un mes no me arrepiento de haberlo hecho porque por ley al tener un negocio y salen personas infectadas de un lugar a otro era mi obligación decirlo ya estoy preparado para eso ¿cómo fue tu experiencia? ya que yo supe de primera mano de que tú siempre tienes ese senor de no contagiarte con dicho bicho o virus que tú siempre decías si yo me contagio me voy a morir te tocó y está viva yo tenía en mi mente siempre y ese era mi gran miedo y decía Dios mío si yo me contagio de eso me voy a morir porque yo suflo de sinusitis y flemas aquí en la frente y en la nariz y tengo problemas de respirar entonces como ya he visto en varios videos que hay personas que están en hospital que no pueden respirar que necesitan una bombita para poder hacerlo esa era mi gran miedo yo dije yo me voy a morir y le digo una vez porque yo estando sana tengo problemas respiratorios imagínate que me dé el bobo pero en realidad para mí esa reunión fue el domingo el lunes fuimos a visitar a un amigo que también estuvo el domingo ahí y entrando yo a su casa me siento mal y le digo yo a mi hermana que andaba conmigo y mi sobrino no sé qué me pasa que siento como que me bajó la presión me siento mal entonces me apoyo a la pared porque me siento como mareada y yo que es raro y comencé un dolor de cabeza y un dolor de cabeza que no se me quitaba bueno pasamos ese día al martes siguiente todavía siento un poquito de mareo y al tercer día como a las 6 de la mañana me despierto a las 6 de la mañana y yo pero qué dolor de cabeza y hago yo así y emocionando al mar y cuando hago así siento como que el celebro por dentro se mueve bueno como eso de las 10 de la mañana cojo para el centro comercial para el real a comprar un par de cosas y en el real yo comencé a mosquear me botaba agua por la nariz comencé y estornuda estornuda y dije ay Dios mía la gente me va a mirar como que en distancia y corona y yo me voy para una parte que no había muchas personas y comienzo a estornudar entonces con la máscara puesta y si priqué esto que a mí me saliera agua por aquí normalmente como tengo problemas de flema a mí es muy difícil salirme moco o agua cuando siento esos síntomas que salgo del real en la parte de afuera del real hay una oficina donde cerca de la farmacia que no se puede hacer un examen y me paro yo pero cualquiera se hace un examen porque esto es normal y veo que para hacerse el examen la prueba hay casi una cita entro a la página de la cita ahí mismo al frente a ver si me la dan al instante y lamentablemente no se pudo y bueno yo vuelvo mañana ese día fue horrible para mí comencé a sentir frío frío fiebre dolor de cabeza la cabeza se me estaba explotando al miércoles bueno al mismo día al miércoles habló con mi mamá me dice mi mamá que también siente los mismos síntomas dije pero ¿y qué será lo que tenemos hoy? yo no estoy todavía pensando que tengo el COVID bueno el miércoles fue yo el día entero en cambio y yo no me quiero parar yo no quiero hacer nada el miércoles me la pasé el día entero en cambio y yo sentía como mis huesos hacían crack 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 parecía un robot desarmándose entonces con un dolor de cabeza y un dolor de cabeza y un dolor de cabeza y dios mío pero se me ve explotar la cabeza no aguanto bueno ese mismo miércoles en la tarde hago una cita por el internet para ir a hacer un examen el jueves cuando voy me hago el examen ya que estoy esperando mi prueba que te lo daba en diez minutos y cuando me llega el correo porque tenía internet veo que dice positivo cogí para la casa de una vez cuando estoy aquí en la casa bueno chacha me inventé una fiebre y una fiebre y un frío al mismo tiempo de una vez oh pero ven acá fue un bajón que yo estaba mal el miércoles fue que me empezó fuerte y el jueves fue que me dio duro después que me hice después que me hice el examen entonces mi mamá también me llama y me pueden tener los mismos síntomas que tiene que también se hizo un examen creo que el mismo jueves bueno mano cuando yo el jueves en la tarde tengo yo esa fiebre tan fuerte y ese resfriado un frío en el cuerpo que eso no puede esa vaina esa vaina oye el que no ha vivido eso no sabe lo que se siente ya bueno gracias a Dios no vivo sola tengo a alguien esa persona también se hizo el examen el mismo día que yo salió negativo y a pesar de que dije varias veces que ya dormí en otra habitación o que se fuera para la planta de arriba no quiso me tuvo todo el tiempo cuidándome en una ya yo no aguanto el frío y la fiebre le digo yo a él mira digo yo en mi mente esta fiebre a mí no me va a acabar y mucho menos el COVID le digo yo tú me puedes traer por favor una cubeta de agua bien fría bien fría para yo poder poner los pies dentro de la cubeta de agua fría para que la fiebre me baje me acordé de eso porque una vez al hijo mío le di una fiebre muy fuerte que se le viran los ojos y yo lo único que me vino a la mente que algo me hable y me dijo una cubeta de agua bien fría y poner los pies ahí me acordé de eso cuando vine y me trae la cubeta de agua fría me dice no pero eso no se puede tráemela vengo no la pudiste medir la fiebre o no la no no pensé ni si estaba pensando en eso cuando meto por eso que yo pregunto a los médicos cuando meto las dos piernas dentro de la cubeta siento como que me alivio un poco y luego yo déjame darme una ducha de agua bien fría pero cuando me vi en la ducha yo dije si me tira el agua fría en el cuerpo me voy a morir porque eso va a ser un choque tan fuerte de verdad también lo que hice fue que le dije a mi pareja que buscara otra cubeta de agua bien fría cogí una toalla la mojada y me la pusiera en la espalda me acosté me puso gracias a Dios la toalla bien mojada con agua fría pero seca y me la puso en la espalda después de un par de oye Maggi cuando me puse esa toalla de agua tan fría en la espalda yo sentí como millones de cuchillos haciéndome así ¿qué estás jugando? pero esa fiebre tan fuerte y esa agua fría en esa toalla eso fue como un choque de cuando él me quitó la cuballa él todo el tiempo estuvo usando su máscara estaba cuidándose pero Maggi te voy a decir una cosa el que pasa una corona el que pasa un tiempo de un bicho así solo oye que Dios lo cuide porque no es fácil por eso fue el caso de mi madre cuando cuando aquella no enteramos porque eso fue un golpe eso fue como es que cayeron como como un como un afil de dómito no pero Manny tú exageraste también vamos a venir a eso tu exageración que todo eso cerrado cada vez me llamaba pulano contagiado cuando ella me llamaba la comadre estoy contagiada y yo hace todo el mundo el caso es oye yo no voy a hacer la prueba ¿por qué no? pero espérate vamos paso por paso vamos paso por paso cuando le pongo yo la toalla que me la quita del cuerpo que él la enjuaga en la cubeta me dice pero es oye el agua que era tan fría que se puso caliente tan fuerte que era mi fiebre luego me doy la vuelta para que me ponga la toalla aquí en el cuerpo para que la toalla como estaba tan fría consumiera el la fiebre de mi cuerpo lo hicimos en los brazos en mis brazos en mis brazos en la pierna por toda la parte y solo esa cubeta de agua fría con la toalla fue que me pudo bajar la fiebre en cuestión de minutos wow 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 increíble pero mira hay gente que le da fiebre y se ponen una toalla caliente dime no que es siempre frío yo probé primero una toalla caliente yo pensaba en lo que estaba haciendo es subiéndome la fiebre y por eso la cambió una toalla bien fría el caso que yo me di cuenta en ese proceso que el que se el que se va a hacer la prueba de positivo es porque hay en la cama entonces yo le digo madre yo no voy a hacer la prueba porque mire como usted estaba viendo el tiempo yo hice la prueba no digo de siquiera casi cayó pero aquí hice la prueba y cayó mami que se la prueba luego hace pruebas mientras me meten no se porque tengo covid va a estar positiva entonces gracias a Dios gracias a Dios me bajó la fiebre pero al bajarme la fiebre mi cuerpo estaba como tan con el frío que yo sentía mis huesos oye yo no podía dormir ni del lado derecho ni del lado izquierdo porque el dolor de mi cabeza era tan fuerte y me hizo frío que yo no encontraba sitio no encontraba sitio bueno el caso es que me la pasé así tomando paracetamol tomando mucha agua mucho té té de toda clase de formas entonces cuando tú mismo me dices a mí no que hay que ser el PCR el PCR pero y para qué cuando tú sabes cuando uno se hace un examen te llaman a los otros y te dicen no que se sale positiva tiene que hacer el PCR y me dicen ellos a mí y yo tengo que ir donde ellos o a mi médico privado hacer otro examen le digo yo ni en su sueño yo estoy que no puedo caminar no puedo hablar mucho porque hasta mi propia voz me molesta y usted que viene me pare de mi parte que ponen en cuarentena no puedes salir pero tú con COVID te manda a un médico usted está loco eso lo hicieron conmigo también yo cogí en un tren yo pues usted tiene que estar loco le dice yo yo no para ninguna ustedes vienen para acá a resolver no yo le dije a ellos si ustedes quieren vengan ustedes si no me da igual yo esa que lo tengo bueno el caso es que el quinto día vinieron me hicieron eso me pusieron el hisopo ese en la boca me lo introducieron profundo en la nariz que ahí yo tiré un grito y yo estoy esperando que me van a decir que me van a dar un paquete de medicamentos especiales para eso que le vale cuando me mandan a los par de días el examen está positivo no me llaman me dicen no le estamos llamando porque le hicimos el segundo examen y salió positivo pero yo lo sé porque ustedes me lo dicen ya yo lo sabía pero y que va a ir neta y que va a pasar ahora no se está en cuarentena 14 días yo también lo sé y ahora que más viene nada más yo le acuse a mucha gente no hace ese segundo examen porque lo único que hace es que te registren en la salud pública y ya no te ayudan más en nada no te ayudan con el médico eso es lo que yo pienso que debería ser Raquel porque imagínate Raquel si la gente no se registra la gente pone en la calle si lo que quieras no 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 porque en el momento que tú te haces el primer examen tú quedas registrado que está positivo claro ahora de qué se trata un segundo si ellos saben tú sabes que está positivo de qué se trata Raquel de hacer una analística ¿por qué? porque por ejemplo cuando la gente se registra que está positivo y por más del diablo sea positivo se va para la calle y le hacen un chequeo esa persona lo multa ¿sabes por qué? porque está está delinquiendo está contagiando a la persona y si no hay control de una analística hay problema Maggi como te digo a ti ya ellos saben yo sé no sé otras personas cómo toman sus responsabilidades que estamos positivos no nos podemos parar de la cama ni salir a la calle por la fiebre y todas las cosas hay personas que le dan muy diferentes yo soy consciente que no puedo contagi a otras personas no puedo ser la que tengo que durar 14 días bueno el caso es que el segundo examen yo no le veo sentido porque igual ellos fueron que me llamaron a mí con el primer examen entonces me hacen un segundo paqué yo estaba esperando un paqué de medicamentos nada el caso es que me sané sola a puro té a paracetamol a agua a echarme agua fría y caso cerrado es que Raquel sabe una cosa Raquel no existe no existe no existe contra el corona no existe una medicina te voy a explicar por qué porque la medicina es algo similar a la gripe y para la gripe tampoco existe ningún tipo de medicina lo que existe es lo que existe es por ejemplo el caso de nosotros que vemos para aumentar la defensa claro inmunológico pero no existe una medicina para esos asuntos ni tampoco para el corona existe tú me entiendes ahora por ejemplo tú me dices que no para qué yo me registré yo no veo que es una obligación no no yo no he dicho para qué me registré para qué un segundo examen si ya estoy registrada de que estoy positiva para qué para dar seguimiento si por ejemplo yo pienso que se hacen tres días por un examen por más de el día de su estado negativo ya yo ven en su estadística que esta y persona se sanaron entre días o en dos días tú no entiendes o siguen igual me entiendes porque yo quiero ver la evolución desde cada paciente mentira me hice el examen nueve y vienen el viernes y me hacen otro examen y dije para ver si está positiva si yo me lo hago después de catorce días otra cosa como me lo hice en el caso de Smalley que pasé mi corona aquí me fui mejorando gracias a Dios porque he visto varias personas que han hablado sobre su experiencia muchos se han sentido que se estaban ya por morir entonces en una tu chiste una publicación no que la gente están hablando que por qué nosotros no lo hacemos público y por qué tengo yo que hacerlo público si yo no estaba en una discoteca bailando yo no fui a un restaurante a comer yo no estaba en un grupo de gente desconocida yo estaba en la casa de mi madre donde estábamos entre familia solo una persona no era familia en ese grupito y esa persona se le informó y después de que un domingo yo el lunes no salí el martes el lunes yo salí no me acuerdo yo lo único que salí del supermercado a la casa y ya tú no vas a contarte con más personas el lunes salí a la casa del amigo mío que estaba el domingo ahí de su casa directamente a mi casa yo pienso que hay personas que son ignorantes hay personas que tienen esa maldad y mujercita la que no lo voy a los personales hay personas que tienen esa maldad si vamos si vamos a hablar de un tema déjame opinar porque esto no es personal ni me estoy refiriendo a nadie pero no ofende a la gente así vamos pero qué gente he dicho nombre venimos con otro concepto tú sabes que todo lo que hablamos venimos con otro concepto pero qué gente tú me estás hablando no tienes tiempo para nadie tienes tiempo para la clase yo no estoy para no significar tú dijiste personas ignorantes tú dijiste que mucha gente dijo ¿por qué no lo hacemos público? yo no estaba en una discoteca yo no estaba en un restaurante yo no estaba en un grupo de gente desconocida yo estaba de mi casa a la casa de mi madre donde fue que me infecté y de la casa de mi madre fue el lunes donde un amigo se le informó y todo el tiempo en casa ahora que a mí todas mis amistades que habían dicho no porque hay una familia que como que está infectada y cuídense yo me sentí ofendido yo no porque ¿sabes por qué? porque ¿sabes por qué me sentí ofendida? cuando tú le escribiste porque salí de la boca de una mujercita por eso entonces esa persona sin conciencia esa persona sin conciencia no tiene nada que decir porque no se puede comparar el caso de Smaggy que después que terminó mi cuarentena bueno informé todas las amistades que tengo meses que no lo veo porque yo sé que esa persona le va a doler lo que yo siento y cómo estoy se le informé casi tú hasta República Dominicana ya me estoy positiva ahora porque tengo yo que hacer un video si me estoy muriendo de una fiebre ¿con qué fuerza? ¿con qué fuerza? y yo dije Maggi se puso a hablar porque Maggi saben cómo la gente provocarlo e impulsarlo hacer lo que la gente quiere yo voy a contar mi experiencia cuando yo quiera y ver el momento preciso para eso mira aquí tenemos una persona en línea el señor Santiago Schmitz oh qué bien un guido caballero dice sí pero no soy bien la transmisión ¿qué es lo que está pasando? no sé pero se escucha por dónde yo la tengo aquí déjame ver déjame ver yo te voy a echar si se escucha mi mamá no te preocupes que si no se escucha bien yo estoy grabando por tres sitios espera yo te voy a decir ahora ok yo estoy activo 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 por todos lados eso es lo que hubo hablado ¿quién? el Santiago ¿por qué? tú ves que me escuchas ahora mismo yo lo escucho perfecto bueno el caso es Maggi que ahora yo me sentí con fuerzas de hablar de expresar cómo me sentí y luego de 14 días fui me hice mi examen nuevamente y a los 10 minutos me dijeron está negativo yo me hice un examen antes de los 14 días un domingo y luego me lo hice ¿cuándo fue que tenía que ser el jueves salió los dos negativos ese día me siento bien me siento de maravilla y por eso decidí yo voy a contar mi historia no lo que a otro le dé la gana siento que toda la familia Smith está contaminada y están muriendo yo digo que el corona no es para uno es para todos y yo mismo yo viví la experiencia con el corona cuando mi madre se enferma llegué de cama y yo llamo ella estaba muy mala y yo llamo a emergencia ¿no? y ellos le digo mira mi mamá está mala por favor vayan porque tiene el COVID y le estoy explicando y ellos lamentando el caso nosotros no podemos ir para allá yo ¿cómo así? si usted va a dar mi clasco ella tiene que tratar de de resolver a su manera yo ¿pero por qué no? porque nosotros como médicos nos estamos poniendo en riesgo contaría a otro paciente oye oye cómo es oye cómo es la cadena así es y entonces yo digo wow entonces yo llamo a Santiago recuerdo que Santiago tenía no sé si tiene el COVID pero Santiago estaba su esposa tenía el COVID y ella también tenía los síntomas ¿no? y me dijo y Santiago mira que si mi mamá me sigue así yo me voy para allá ¿no? y y yo dije yo me voy para allá porque tengo que cuidarla cuesta la otra cuesta y una gente me dijo pero vete o sea yo lo dije que lo que yo sentía pero si me vete como que me chocó como que me dijo la realidad claro y yo como así como así me dice si vete a cuidarla entonces ellos llaman a Candy Candy me llevó yo recuerdo que antes subí a la casa hicimos lo que es Candy me oró el Salmo en el 91 sí también me hizo otras relaciones yo estoy notando que en Candy se está creando como un espíritu tan fuerte del Espíritu Santo que a mí me toca Candy ha hecho un cambio total y se ha entregado completamente a Dios por eso yo la bendigo y la felicito cuando yo subo con ese temor porque me voy a confrontar con algo que yo voy a la tele o que fuera no lo tienen pero no lo he visto de ahí a ahí ¿me entiendes? y cuando yo me pongo una macarilla que pongo esta macarilla de plato que alimedio que yo abro la puerta mami yo vi ese panorama yo vi el infierno ¿cómo va a ser? a mí me comenzó a comer la cara como que me come con la cara de una vez yo sentí un caliente en esa habitación una energía tan negativa tan maldita que yo dije wow mami a principio le dije mami tocando para no entrar y dije mami ¿tú estás bien? y ella no respondió ahí tengo que entrar cuando entro yo sentí como se ve muy bien mirada y me atacaron a mí como querés comerme es lo que yo sentí en mi corazón ¿tú me entiendes? wow y eso fue algo muy yo ahí se me el alma se me entristeció mucho porque dije me están matando mi madre ¿me entiendes? me la están matando entonces yo dije ¿sabe qué? yo te voy a decir que está aquí y yo no voy a dar que el diablo se la lleve ¿me entiendes? que los demonios acaben con ella yo voy a mostrar ese maldito COVID y yo se me afuestro el candy tráeme por favor no van a es pregandísima de batería y estaba casi así como peleando con el COVID y yo sentía como ellos caían y que ay Dios mío y a veces me contaba con la cama en la que como que un infierno que me la quitaba me levantaba sin la máscara yo me contaba nada más y de verdad de verdad aparte de la risa yo me encababa en medio de la noche y yo le lloraba a Dios y le regresaba por ella porque yo veo a mi mamá y mi mamá ya no estaba en sus cinco sentidos ya estaba completamente debilitada ya no tenía la fuerza ni paparaz entonces a mi me llegaron una cuanta idea como como batallarlo dije antes yo y recuerda que yo fui a buscar la calestación a tu casa claro y eso la revivió mucho y yo dije mami mira te voy poniendo aquí porque esto es fuego entonces como supuestamente el virus vive en una gota de saliva no algo así entonces si esa gota de saliva se seca el virus que era como fuera del vientre de su madre claro y ahí muere y ella comenzó a sentirse bien entonces vamos bien vamos bien y después como es un cambio yo vi muchas cosas que dicen mami le preparaba la parte del baño venga duchaste por la mañana le ponía mucho mentol ¿me entiendes? y eso fue como como reviviéndola y después mami cambió para bien pero mami le ayudó mucho mucho en las oraciones las oraciones que le hizo Candy que le hicimos todos ¿me entiendes? yo siempre llamaba para ver como tú estás al otro al momento yo lo veía yo como medio muerto y decía este es el próximo decía yo porque la voy a y te cuida ah ya me digo ah en mi mente ya me cuidaba pero ya que vaya la voy a quien decía ay no porque te quiero morir oye mami mira me demostró que me adora me cuidó como una princesa la primera mira me quito el sombrero porque ya tú eres coño mío ya te dejo no mami mira me quedé sofrendida porque la primera noche la segunda la tercera y la cuarta no quiso despegarse de mí dormiendo al lado mío y el segundo vete para el cuarto vete para la sala y se me pegaba de vez en cuando me daba un beso la gente la gente dice mucho de que de que el COVID es una simple gripe yo siempre le digo no es lo mismo llamar el diablo que me lo llega ¿me entiendes? sí tú no puedes estar opinando de algo que tú no has vivido porque mira Raquel yo pensé en el COVID yo cuando te anulaba de cachú Raquel yo andaba siempre en mí yo andaba siempre Raquel en la casa una menadita achú antes achú y que a veces tenía tan nervioso y no podía y lo tiraba sin querer y eso como que me agarraban por aquí era que tú ponías la presión a la garganta a la garganta como que se cerraba Raquel y yo me distraía me estaba asfixiando y yo era un truco cada vez que iba a tenura buscaba un papel corriendo y me distraía la nariz tú sabes que ella tenía tenura por eso pero a veces me iba corriendo y como daba eso Raquel esto me subía allá arriba ¿me entiendes? y yo pensaba en el COVID es tan larga la historia la podíamos decir en una parte pero te digo que cuando yo supe que yo fui a cuidar a nuestra madre yo me sentí sumamente orgullosa de ti y yo misma pensé si yo no hubiese tenido el COVID no hubiese tomado la decisión de irle a cuidar porque tú sabes que todo el mundo le tiene error a eso pero cuando yo escuché que me fui a entender me sentí de verdad que bien porque yo sé por lo que yo estaba pensando yo digo a la gente sinceramente yo no fui que dije que yo sí que yo tengo valor yo fui con miedo yo fui cagado yo no sabía que yo me iba a enfrentar a mi madre pero como te dije cuando yo entré yo sentí como que me atacaron inmediatamente comenzó a atacarme de una vez pero Dios me llenó de fe y de valor ¿me entiendes? ya llega un momento tú sabes que tú vas a otro país ¿verdad? y tú vas a la situación y a ti te da temor porque uno vive entre la muerte y la vida entre la vida y la muerte ¿no? entonces ya tiene un momento que tú te enfrentas a la muerte que ya es normal para ti claro ya con el tiempo ya yo lo cogía y yo mami ¿qué necesitas? y entraba yo pues una para mi suerte mami tiene una cubeta que está escupiendo todo ahí y yo no sé que yo entra ahorita así cuando me devolví me choqué con eso y me cayó todo encima mami y yo dice mami yo dije ay Dios mío ahora que mami tú vas a otro país me cayó encima mami pero tú sabes que lo que más me alegró en esa experiencia es que ese domingo cuando nos reunimos todos y fuimos infectados Ramón y yo ahí estaba mi sobrino precioso Sebastián mi hermana el cuñado y yo me alegré muchísimo de que mi hermana no se le pegara ese bicho porque ella tiene dos niños más y cuando yo me sentí en esa situación yo dije mi sobrino hubiese soportado tener una fiebre así en su cuerpo un niño de cuatro años como te dije Raquel que Andy tiene que Andy tiene que Andy tiene un 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 llamado de Dios tan grande que a cada uno no se va a pegar nada y otra cosa que antes yo entré donde donde mami que Andy entró a la habitación fue me dijo que estaba allí y fue y le hizo una oración en la cama con el COVID mami ¿me entiendes? sí, sí y yo wow qué grande eres tú me entiendes que Andy tiene un llamado muy fuerte muy, muy, muy hermoso ¿verdad que sí? ¿tú sabes lo que también me gustó? que le doy las gracias a Lucía que me llamó por como tres veces para orar en grupos ya nos llamaron una persona de Holanda otro sitio había una oración en cadena mano y cada vez que me llamaban para la oración yo decía yo no me puedo soportar ni yo misma de tan fuerte tiene el dolor de cabeza el diablo se atormenta y las dos veces yo me quedé dormida llorándome entonces una Lucía dice yo sé que ella se quedó dormida porque escucho su respiración sigamos orando pero le doy muchas gracias Lucía y a todos los que oraron de verdad que fue una experiencia única a mí lo que me da lo que tú he citado y ahorita algo muy bonito de que sentiste como un sentimiento especial ya yo tomo esa decisión pero a mí lo que me da de mucho y tú me deciste la pregunta si veces yo tomo esa decisión es difícil y a mí me da la risa la gente cuando bebe no tú sabes que si me bajas yo voy y resuelvo yo prometo y estoy esperando ¿me entiendes? yo lo mismo la gente habla por boca habla demasiado pero yo te voy a decir una cosa yo viví la experiencia en cuerpo y alma de que la gente te rechaza cuando tiene COVID o cuando tiene sospecha y la gente se olvida la gente se olvida quieres otra víctima más cuando bebe también tiene COVID y no lo sabe no la gente lo que se le olvida es que eso no va a dar acto oye esto no termina sin darnos a todo esperemos que no porque no es fácil pero seguro porque ya es ya es una gripe que se va a quedar oye lo que dicen ay lo que tanto hablaron señora nosotros no hablamos de nadie no burlamos de nadie hicimos un llamada y un aviso para la comunidad dominicana y me da igual a lo que ustedes piensan opinen yo si tengo mi conciencia limpia y más también lo que dijeron lo que no dijeron para mí eso no tiene importancia porque porque nosotros nos venimos más alabo y más agradecimiento y crítica si eh entiendes la gente real nos decía oye estoy muy agradecido muchísimas gracias por por este mensaje ¿me entiendes? mucha gente no se inventaron por eso y nosotros hemos tenido la dicha nosotros dominicanos hemos tenido la dicha que hasta ahora no hemos tenido pérdida en esa área pero ahora vamos con el tema de nuestra estimada y amiga Nancy vamos a decirle Nancy cuando a mí me dicen que ella tiene si me llamó y me dijo mierda lo loca pero nosotros somos primas personal de sangre me dio un grito idiota y me contó bueno cómo se sintió y luego vi que tú hiciste un en vivo con ella donde ella explica que ella tuvo una experiencia que su alma salió de su cuerpo y yo digo tú sabes que ella trabaja de enfermería ella tuvo la primera la primera intención ya cómo puede ser que ella tan intentada y yo no su alma salga de su cuerpo ella pensó ya me estoy muriendo me estoy viendo en la cama realmente lo que ella vivió fue una experiencia de la muerte el alma abandonó el cuerpo y cuando el alma abandona el cuerpo tú sabes clínicamente muerta ¿me entiendes? y puede hacer que ella que ella estuvo un encuentro con algún familiar y le dijo no es tu tiempo devuélvete y no se acuerda ¿me entiendes? eso me da a mí pensar de que eso del pinchazo no es seguro por eso yo te rojo son dos vacunas son dos vacunas son dos con la primera te puedes empezar igual pero con la segunda se iba oye May déjame tirándola déjame la comadre no te conches déjame tirar a la comadre yo está aquí todo el tiempo hablando contigo pero todo el tiempo compartiendo yo también llámame a la comadre porque yo ella tiene que contar mis experiencias ¿y cómo la hacemos? no ponle audio ahí no sé algo ay dios mío no en realidad esa fue una experiencia brutal brutal no le fue entre 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 los familiares y conocidos y amistades casi fueron nueve a diez personas que se contagiaron eso fue un golpe eso fue un golpe de estado que le dieron las familias ah pero verdad que también estuvo los invitados los que vinieron de Holanda acá pero no fueron lo mismo entre yo conozco lo que he dicho es primo yo me he contagiado yo estoy trabajando y yo primo cuídese no que no me ha hecho el otro día primo yo me siento raro y yo ¿qué le pasa primo? creo que tengo el COVID pero entonces te mató mucha gente y me lo digo ¿cómo así? MM y yo claro ¿por qué te para trabajar? te conté las dejeces mira qué chido que es yo quiero decir la palabra que ¿qué es? ¿qué pasó? yo le dije no primo usted sabe que un tío santamente mató para leer de un sábado en cuenta no, nosotros no reímos pero él está en vivo, está escuchando ay Dios mío, como me encantaría que él me contara su experiencia ahora publica ahora publica el coño ¿qué dice? ¿qué? ahora publica es publicamente maldita prensa Maggi, fuera de coro cuando yo vi que esto hiciste la primera publicación hablando de Ramona yo dije, Dios mío, yo soy hermana de este tipo es como una fiebre, incendio yo no, yo no puedo creer ¿por qué él tiene que estar hablando de Ramona? Ramona no se ha juntado con nadie se ha pegado con nadie, una Ramona mala y después yo lo voy a matar con un misano yo soy una persona que cree que tiene fe en la presencia de Dios y tanto espiritual de cuando una persona tiene algún efecto de salud y tiene una red social se forma una cadena de oración y eso ayuda mucho claro eso ayuda mucho ¿entiendes? porque mira, la que yo recuerdo te voy a hacer una pequeña anécdota cuando estaba con Francisco yo me fui de casualidad con Francisco y con mi cortito ese régulo que nos fuimos con el binómeno de Europa en España yo no iba yo me fui con ellos para joder y yo sé al final yo entendí por qué yo fui sin darme cuenta que me fui hasta con pantalón y yo fui a Europa que Francisco estaba quedado con esa agrupación en Madrid que al otro día tienen que volar no en dos días siguientes tienen que volar a Colombia ok bueno, había pasaje de Madrid a 12 dólares no había pasaje y estábamos quedados Francisco agarró a mí y a Israel ¿te acuerdas de Venezuela? claro en el hotel que estábamos quedados en Madrid nos hincamos en la habitación comenzamos una oración fuerte Raquel que la ha hecho Francisco y después de esa oración yo me paro y yo digo por mi mente así, inocente Francisco, yo conozco una gente que puede resolver y Francisco está como poniendo el pico ¿cómo? y como el señor está acá a mí me dice no, no, no me hable de eso ahí yo como rechazo otra vez ¿tú me entiendes? pero fue Dios que dio ese mensaje a mí en boca Francisco, Francisco me hacía decir yo estaba negado o sea, yo conozco una hora suplicando y no, eso sí que no tiene problema ahí finalmente lo llaman el tipo yo voy ahora para allá o sea que en media hora estaba ya no puedo comprar ¿me entiendes? las oraciones ¿y sabe qué pone eso? la oración las oraciones ayudan mucho las oraciones son son algo demasiado grande yo he tenido yo he tenido experiencia con las oraciones mano que miran para eso están ahí las oraciones ¿no? eso no se puede para otra cosa para eso están ahí para eso Dios dejó las oraciones en esta tierra y yo pienso que la oración que Candy me hizo mira Candy yo la cubro con mantel porque no siempre estoy contigo ni con fulano ni con fulano y Candy me transmitió esa energía que yo tampoco me infecté yo me pregunto ¿por qué no? yo estaba todo el tiempo con mi madre junto claro una cubeta de saliva y vómito y no me infecté muchas cosas ¿tú me entiendes? quien se entiende la que se huido y no me infecté el marido de mi madre practica para que te tengo no pareció más por ahí yo creo que no ha ido todavía ese novio nunca va por esa casa en ese momento que te das cuenta que nadie quiere morir porque tú la suerte individual la suerte mira mira como tú lo pasas tú lo pasas horrible tú lo pasas de una forma como que si alguien te hubiese dado una pedra no de espada de tubo porque tú era dolor 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 y mucha fiebre a mí era dolor y mucho frío para que tú veas cómo es la cosa ¿me entiendes? ¿cada cuerpo individual? claro por eso que yo digo que el corona no podemos verlo como una burla o como o como algo sencillo mira lo que está pasando señores en la India en la India hizo la pena señores la India si ustedes no saben la India rompió el récord la India se está contagiando casi medio millón diario así es y aparte se están muriendo más de cuatro casi cuatro mil personalidades ese principio viene peor ese principio del final la India ha desarrollado un doble mutante en ese país tú sabes que en esa experiencia que tuve yo decía quizás el 90% claro los que saben conocidos nosotros cercanos lo sienten lo que estamos pasando porque porque no éramos dos en la familia ni Santiago estaba positivo ni tú tampoco yo me decía Maggi por hacer sonido yo creo Maggi déjame terminar Maggi yo creo que tú te sintiste infeliz que no te dio a ti porque por publicar ay me duele el cuello me estoy muriendo yo ay Dios el caso es Maggi que ya gracias a Dios pasamos esa fase gracias bueno señores así fue mi experiencia con el bichito este gracias a Dios no salieron más personas afectadas cumplimos con las reglas que es lo que ameritan informar a las personas con quienes estuvimos en contacto informar las amistades aunque no estaban presentes y nada creo que fue una experiencia muy dolorosa una experiencia llena de miedo porque no solo yo estuve infectada sino mi madre también gracias a Dios ya salimos de eso después de dos semanas de de curación como se dice que hay que estar en cuarentena mi madre y yo nos fuimos a hacer el test y de eso me salió negativo así que les comento a las personas que están viviendo una experiencia así que viven solo que por favor cuídense cuídense y en caso de que ustedes salgan negativos positivos por favor informen las personas cercanas con las cuales ustedes tuvieron contacto eso no es el SIDA eso no es una enferma del otro planeta claro que es del otro planeta porque lamentablemente han fallecido muchas personas por eso pero hay que informar a las personas con las cuales tuvimos contacto a nuestras amistades a nuestros familiares ahora sí verdad ahora sí se oye cien por ciento y señores no me llames que si ustedes me llaman es donde se me baja tengo que salir del programa pero no coja la llamada y ya no solamente con que suede y ya May entonces que tú tienes programado después de esa experiencia en tu vida personal en tu vida futura no sé mira yo lo primero que digo que yo me ponga a la exposición de cualquier persona que esté contagiada de COVID que se siente solo yo no tengo miedo ya yo no tengo miedo a COVID no 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 es Raquel es que yo vi la experiencia una cosa es tu madre pero no Raquel yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios y todos somos hijos de Dios y así como sufre tu madre pues están sufriendo otra gente y si yo pueda falta un tren de arena yo haría con mucho gusto no tengo problema para qué si tú le das un favor y salen hablando mal de ti ya yo viví esa experiencia lo importante es que vivan a mí sí me importa bueno Maya el caso es que yo después de esa experiencia yo dije me voy a poner a lo mío Dios me dio una segunda oportunidad me voy a poner a lo mío lo que a mí me gusta lo que a mí me emociona lo que a mí me llena y por eso gracias a Dios hoy día 7 de mayo tuve dos entrevistas Maya cuéntame de eso bueno estoy trabajando en colaboración con la empresa Faldo Récord y lo cual es tenemos planes futuros hoy señores miren le voy a invitar a visitar la página web ropica europa tv punto com sincotorra punto net ahí haremos público todos los trabajos que elaboramos en conjunto con otros empresarios ahora mismo estoy viviendo una experiencia muy bonita con sincotorra punto net porque tengo un promedio de casi dos millones de personas que entran mensual wow que bien a ver el otro en el segundo día me entraba un 150 mil en un día excelente todo depende de como yo publico bueno lo que también te quiero decir es que luego de esa experiencia tengo cinco empresas que quieren hacer publicidad lo que es en el programa desayunido tv y muchos me llaman pero y cuando tú vas a empezar desayunido yo me estoy muriendo pero en realidad queremos activar nuevamente y va a ser con un estudio nuevo estamos trabajando primeramente lo vamos a hacer de una forma sin el estudio pero el estudio lo tenemos ya reseteado y eso viene hoy tuve la experiencia y la entrevista que le realiza un artista sensacional aquí primero le hice la entrevista al artista Tony Banda que perteneció anteriormente del grupo Moreno Negrón son pájaros malos son pájaros malos buenísimo buenísimo entonces luego de la entrevista con Tony Tony Banda que perteneció al grupo Moreno Negrón vino a la entrevista ahora después con el artista el señor Yucafri ¿Qué tema canta? ¿Qué tema canta? Dale ahí coño te perteneció mucho yo y eso no pana hablamos pilas antes pero yo pienso que Yucafri se ha dedicado más a la producción Yucafri ha creado mucho éxito con muchos artistas bueno yo le invito a Omega a Omega mismo la ha producido él con muchísimos artistas yo tuve una experiencia hoy muy bonita conocer dos artistas más profundos sobre su carrera artística bueno yo lo que sé que el artista Yucafri canta el tema dale maraca 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 bueno esas dos entrevistas se publicarán el domingo en la página 5tr.net y Tropic Europa TV en nuestro canal de YouTube así que no se la pierdan actívense y suscríbanse activen la campanita señores que es cosa buena para ellos señores y vayanse acostumbrando que el desayunido se transmitirá por YouTube sí ya no lo vamos a decir señores por baña que transmitir por Facebook porque hemos tenido una experiencia lamentando el caso penosa con esta con esta plataforma y nosotros vamos con una forma como independizarnos que no no haga daño a uno mismo tú me entiendes así es bueno May entonces algo más que decir sí a todos a todos que deseo de corazón que se mantengan en salud ¿no? que cojan esto muy en serio que la India en poca palabra la India ahora mismo está perdida ya la India no se ve mismo la India de antes se dicen que van a morir millones de personas en la India millones pero muchos y tú sabes que hay un encuentro raro que casualidad primeramente que casualidad que la pandemia empieza de un origen ¿verdad? ataca al poder del mundo y va a estar atacando al poder del mundo a niveles de producción de medicina y oxígeno que es la India es como que no quieren cortar el grifo por todos lados tú me entiendes que no nos quieren el coronavirus no quiere que nos sanemos entonces dice Corona ¡ah! la India y hay que ver los signos los medicamentos y hay que ver que viene la vacuna la vacuna Raquel y está acabando con ese fallo van a morir millones de gente de dicho de dicho virus millones van a morir bueno por eso tenemos que tomar conciencia tenemos que tener todo el mundo conciencia señores y no digan no difundan la palabra que a mí de verdad me siente y es que es un simple virus una simple gripe pregúntale a nuestra nuestra jefa de relación a la señora Raquel Schmitt que no es una simple gripe una gripe siente muy diferente al COVID muy diferente bueno Maggi a mí porque me dio con fiebre dolor de cabeza y desfriado pero hay personas que le van peor el pecho oye que es increíble eso tiene muchos factores como atacar hay personas que se les va solo el gusto de la boca y ya no le van peor cuando le pones el pecho ya la grande y el pecho si eso entró ahí olvídate y yo pienso que nosotros los dominicanos nos hemos librado mucho porque nosotros nos llamamos mucho de los de los medicamentos caseros también también eso ayuda mucho eso es lo que ha ayudado tú ah mira cebolla eh eh oye te hace una vez que todo me entiendes y eso de verdad ha ayudado mucho eso ha ayudado mucho claro yo le tengo con ustedes también un quizá una idea no una idea una forma como también tú colabas del virus si tú tienes en tu casa un sauna tráncate 10 minutos 15 minutos y dale a todo lo que da para que tú vas a salir sano en 5 minutos se te fue el COVID porque donde hay calor donde hay calor y vapor ese virus no sobrevive por eso Raquel por eso hay muchos que sobrevivieron a esto a la cubeta con vapor de agua y una toalla ¿me entiendes? porque eso es porque caliente entra y lo mata es normal pero imagínate tú en una sauna esas son las que son de pedazos aquí la vapor mira chachos hay gracias fila esa es la verdadera vacunación del bicho esa es y también quiero saludar y agradecer a a mi novia que me está mirando hola mi amor a love me ver mucho te mando gracias por esta bella gota y por los regalos nos enviaste a su mamá esperanza a mi suegra que la quiero mucho a mi niña y a neri y a anthony y a todos nuestros reales seguidores que nos viven siguiendo desde hace mucho tiempo bueno y tú yo le mando saludos a Raquel tú como que veniste más venidosa bueno yo le mando saludos a Raquel que siga trabajando que ella es una luchadora y que no dijo que no la mata la hace más fuerte por eso me siento orgullosa de esa mujer está bien bueno mágico entonces ahora viene la nueva ¿cuál nueva? la nueva la una más fuerte ahora no sé cuál la Schmitt la Schmitt ahora viene la Raquel Schmitt ah sí Raquel Schmitt murió ahora viene Raquel Schmitt en dos dos doble mutante yo me muté yo me muté señores ahora que yo dije nadie me va a parar me voy a concentrar en mi objetivo y que nadie me joda la vida señores como les digo vienen cosas muy interesantes vienen cosas sorprendentes de de desayunitos vienen muchas cosas nuevas pero usted va a ser testigo cuando usted lo va con su propio con su propia vista ¿no? yo voy a tener mi propio programa ¿quién va? ¿quién exige un programa? ¿se entiende uno? ¿verdad? bueno hay personas que exigen su propio programa en Trópica Europa de B porque tú vas a ser como un telemicro claro diferentes con diferentes temas ya bueno Maggi me gustó la conversación estaba sumamente interesante creo que deberíamos de hacerlo más menudo ahí me hubiese gustado si la comadra estuviera linda con nosotros sí yo quiero que ella me cuente cómo su espíritu pero ella me vino a visitar hoy me trajo un pecado y quedó linda lo he cocinado es que compadre ¿cómo haces eso? ¿qué? ¿te estás loca comadre? pero mire yo creo que usted como que vino loca de por ahí de ese vino porque no diga yo volverse loco una gente se le sabe el espíritu del cuerpo y se ve ahí en la cama tirado comiendo el pecado crudo está la ansia ahora ay mi madre me trajo me trajo muchas cosas óyeme una pregunta tú sabes que el señor yo sé que está llamando ella está llamando a mis atenciones yo le voy a dar un minuto de fama si él quiere ¿a quién? al señor vamos a darle su nombre no, no digan hombre tú sabes que tú sabes que oye espérate tú sabes que me comenzó el programa mandando fuego por ese chat espérate tú sabes que tú sabes que esta gente sufre de demanda uno no digan hombre pero es familiar es familiar que nos está mandando fuego ah no me diga el señor Santiago quiere que lo mencione usted está desactualizado ¿qué es esto? ¿qué es esto? óyeme ¿quién se ha explotado? pero lo más lindo estamos desactualizados pero lleva 65 minutos viendo el live dime lindo que tú vas a ver el live si no te gusta bueno Santiago ¿sabes qué? Hacemos la contraria oye lo que vamos a hacer vamos a preparar para otro día Nancy y Santiago cada quien que cuente su experiencia yo exijo y hago un reto públicamente de restar al señor Santiago Schmitz a un debate pero espérate yo quiero que otras personas que estuvieron en el círculo de nosotros que tuvieron la estrenza con el bichito que también en cuanto a su historia nosotros los que vinieron de allá que no lo cuenten no los tres porque fueron los tres aquí no se capó nadie y yo me imagino que uno de sangre estaba feliz que ni por ahí pasaron pero agradecía agradecía debería estar debería estar no, no, no ella lloró a lo primero sí pero gracias gracias a Dios agradecido y después estaba gracias a Dios tú ves que no es mal que por diez no venga así mismo tú sabes una cosa Raquel Santiago tenía la mañana y todos los días en mi casa vamos a la mañana en estos últimos tres días a jugar fútbol ganaba y se iba trabajando se iba se iba sonriendo y yo estaba bien me compute Raquel jugaba comencé a practicar el otro día cuando vino ganó uno y yo gané otro y es cuando le meto un gol se queda serio y se fue tranquilo y a diez vino Raquel y pam 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 oye yo no le he ganado los juegos por un error mío si no le he ganado los juegos Raquel salió por ahí y no venió por aquí más porque la persona no puede perder tú sabes que eso lo tiene en la sangre a él no le gusta perder ni hablar no le gusta perder es tramposo el tipo tiene su la sangre el tipo es tramposo señores muchas gracias por escuchar nuestra vivencia con el bicho yo les recomiendo a ustedes por favor cuidarse muchos dicen que eso no existe muchos han vivido la experiencia claro que existe existe otros salen bien otros les va peor y otras personas pierden familiares el bicho existe cuídense por favor así es en el nombre de Jesús en el nombre del Señor hagamos una oración para todos nuestros nuestros pueblos nuestros amigos que tienen que están sufriendo una u otra forma el COVID espero que Dios lo tenga en sus manos que 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 la obra sea siempre para el Señor que lo cuiden de bien del mal y que pronto que mejora su recuperación se le dice ¿no? por eso lo vamos a decir con una canción alegre de mi hermanito no lo puede 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 poner bueno pon el tema nuestro tema musical de escribirlo así no puede poner nuestro tema musical de escribirlo así no porque estamos estamos vivos y no se puede ah pero yo tengo mi tabla aquí espérate me estaba olvidando bueno ah también te quería informar que tengo un pequeño proyecto donde los fines de semana voy siempre a presentar canciones de los clásicos de los tiempos de antes ¿no? y yo he hecho tres videos presentando canciones y haciendo una pequeña historia una experiencia que he vivido con esa canción bueno no se los pierdan porque los dominicanos en Alemania ahora Maggi vamos a despedirnos aquí vienen también vamos a despedirnos si Así es, DJ Maggi, movimiento latino. ¡Den visiones para todos! ¡Muy pronto! ¡Solamente en Tropi Europa TV! ¡Solid en Tropi Europa TV punto com! ¡Sino 5torras punto de! ¡Volvimos, volvimos!